El Rey encarna la institución de la corona. Y la corona es la clave de bóveda de orden constitucional. El Rey es un jefe de Estado neutral, lo cual no quiere decir que está neutralizado, sino que su autoridad, la autoritas, ha sido decisiva en momentos realmente problemáticos de la historia reciente de España. Cuando Juan Carlos I interviene en la noche de 23 a 24 de febrero de 1971, deteniendo el golpe de Estado. O cuando Felipe VI toma la decisión de intervenir, a través de la televisión, lógicamente, para poner fin a la situación de angustia que había creado el movimiento secesionista en Cataluña. Un rey neutral tiene muchas más posibilidades de dar estabilidad que un jefe de Estado electivo. ¿Por qué? Porque representa a todos. No es representante de un solo partido o de una ideología, sino que representa a todos. Y esa capacidad de representar a todos es lo que da a la monarquía ventajas en tanto da estabilidad, hecho que falta hoy en día en muchas de las democracias de nuestro tiempo. La corona, como el rey, como jefe de Estado, no está en crisis en España. Está sometida a las tensiones que son comunes a España y a las demás democracias europeas y americanas. Pero el rey tiene una ventaja respecto de una jefatura del Estado de tipo electivo. Y es que está haciendo una política que está por encima de la política de los partidos. El rey es una institución neutral, lo cual quiere decir que llega sin discriminar a nadie, que representa mucho más el pluralismo que un jefe del Estado electivo. Y aquí hay un elemento esencial que confiere a la monarquía una ventaja en comparación con las instituciones electivas de jefatura del Estado. Y es que el rey, en este momento que vivimos, es una institución que está diametralmente opuesta al populismo. repúblicas acreditadas, como ha pasado con Estados Unidos o como puede pasar en Francia, están sometidas al riesgo de que llegue un jefe del Estado que derrumbe el orden democrático. Un rey, en ese sentido, es el aliado más perfecto de las democracias de nuestro tiempo. Cuando hicimos la Constitución, no fue un pacto entre el rey y los demócratas, sino que fue un pacto entre los demócratas y republicanos. Y no hicimos referéndum, porque si llegaba a pasar por referéndum, no hubiera sido posible establecer una monarquía, una jefatura del Estado sin ningún poder, sino simplemente con la neutralidad. Y desde esa base, el rey, tanto Juan Carlos como Felipe VI, han permitido que España recupere el lugar que le corresponde a la historia. Y es ser un protagonista fundamental en la globalización. Porque hemos sido siempre los españoles adalides de la globalización. Desde Carlos V, cuando dio a Elcano el título de primero que me diste la vuelta al mundo. Por lo tanto, la monarquía, el jefe de Estado de rey, ha conseguido, primero, insertar España en el momento de la actual globalización. España en el futuro es América y el rey español en América tiene una proyección extraordinaria. Y en este momento en que Inglaterra se sale de Europa, España y el rey conectan Europa con América. Segundo, el rey representa la unidad de España dentro de Europa. Y por eso, las dos intervenciones, la de Juan Carlos I en 1971 después del golpe de Estado. Y Felipe VI, defendiendo la Constitución frente al secesionismo catalán, nos ha insertado simbólicamente en Europa y también en la globalización. En tercer lugar, es indudable que el rey ha tenido una función clave en la profundización de la democracia en España. Es el jefe de los ejércitos. Y efectivamente, Juan Carlos, como después Felipe VI, no solamente recondujeron los ejércitos franquistas hacia un orden democrático internacional, la OTAN por ejemplo, sino que además ha permitido que España juegue un papel clave en el sentido de estar inserto en el mundo. Hubo un presidente de un país latinoamericano, y cuando Juan Carlos fue por primera vez como rey de España a visitar aquel país, él le dijo una cosa que no se puede decir más que a un rey español. Señor, hacía 500 años que le estábamos esperando. Hoy, Felipe VI representa al mismo tiempo en Europa nuestra tradición secular como nación, y al mismo tiempo es el elemento esencial que posibilita entender el cosmopolitismo de una España que, arraigada en su pasado, proyecta su futuro a través de Europa, pero también virando a América. Gracias por ver el video.